bienvenidos amigos y bueno estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal y bueno ya había empezado el juego está por empezar ok vale somos el equipo azul el equipo amarillo y vamos a ir un poquito rápido y porque en lo que se hacen armaduras y todo eso pues es como que avanzan los demás no entonces mejor vamos a avanzarlo un poquillo aquí lo rápido entonces vale estamos jugando pvp games y vamos a ver qué tal a ver si podemos ganar lo que es una la única partida en la que vas a jugar a ver si podemos ganar vale guau se ve genial ese efecto de la sangre vamos 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 ahí sí que me dieron un flechazo vale según yo si pongo esto aquí esto por acá por acá por acá por acá o muerto vamos el problema es que aquí vamos a estar campeando mucho o sea guau a ver a ver a ver vamos a comer y ya vamos a dejar de estar un poquito de camperos aquí ya ya estuvimos bastante de camperitos entonces vamos a comernos otra manzana y rápidamente es avanzar vale vale ahora es que qué hace vale yo yo mate a varios así pero este cuando lo hace cuando me lo hacen a mí no es tan divertido vale ahorita ya el puente ya está un poquito avanzado entonces vamos a quitar unos cuantos bloquecitos de aquí de iron para hacernos una una armadura y una espada de iron porque te ayuda bastante y quiera casi toda la armadura que íbamos a hacer esto y aquí vamos a pulir unos cuantos palillos y ahora sí la espada perfecta ya tenemos todo vale de hecho no hace falta hacer las botas y simplemente con hacerla la pechera el casco y el y el pantalón guau es que que guapo es ese compañero que que armó eso somos el equipo amarillo si verdad que guapo el wow ya ganamos es en serio a ver vi que recogieron la lana no vale nada más colocaron una hay otro compañero que recogió la azul la otra azul en serio vamos a ganar tan rápido y sin que ni siquiera pude hacer nada para ayudar al equipo wow que rayas a ver aquí se ve un poquito más protegida está esta zona entonces vamos a ir avanzando este vale no es que a ver vamos a avanzar rápidamente por aquí no hay tanto problema ahorita con con esto vamos aquí con poder avanzar y es más que suficiente aquí vale a este este vamos a darlo este vamos a matarlo también hubo no es que son demasiados son demasiados son demasiados son demasiados vamos vamos no 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 que rayos nos mataron vale el no hay problema ella simplemente vamos a salir pero aquí ya tenemos la armadura este prácticamente hecha es muy bien por esos compañeritos que hicieron eso es lo que les faltaría vaya o sea no no es que me esté quejando pero les pudo haber vale es que ya ya vale nada más para para ganar un poquito más de l coins vamos a agarrar esto de te da 12 l coins de más entonces este gastamos la partida sin ayudar al equipo no que que más que más que más que que más y que bien por ese compañero es la verdad este jugó bastante bastante bien el compañerito que trajo la no sé si él trajo las dos o trajo una y otro trajo otra pero este bueno estuvo bastante buena esa entonces vamos a esperar un poquito a que inicie la otra partida y vamos a elegir un vaya este es de de cuatro equipos y vamos a ver si nos da este nuevamente estar en el equipo amarillo y íbamos a él entonces vamos a esperar no sé si por ahí pidieron que lo saludara no verdad no 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 han pedido que lo salude vamos a ah vale si ya es que puso saludame este un saludo a victor gamer lsp este y bueno este este mapa me gusta bastante no sé se me hace bastante bastante bueno el mapa es bastante fácil accesar a las otras islas y oa las otras bases pero es salir no es tan fácil no o sea me gusta porque es bastante como le digo bastante rápido dinámico este mapa y accedes muy 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 rápido a las a las otras islas vamos a este 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 lo mato a este vale muerto gg se murió si se murió el tipo que es en serio que nadie está nadie está aquí cubriendo nadie está cubriendo este los amarillos han recogido la lana verde vale yo vi a uno de los verdes por aquí vale sí creo que está ahí no 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 vale creo que alguien lo mató no estoy seguro somos el equipo amarillo entonces recogieron la lana verde vaya bebe bebe eso eso está muy bien porque ahí este hay es en serio vamos como supongo que al momento de caer alcanzó a poner un bloque y se salvó vale ya tenemos la lana verde ya ya no hay necesidad de ir a por esa lana entonces ya nada más sería ir a por la azul y por la roja oh pobrecita se murió se murió se murió se murió se murió ese compañero creo que ya trae alguna lana de algún color no estoy seguro que asco me da que se esté este que se esté lagueando esto no sé por qué se está lagueando en teoría yo voy a mi fin para bien vaya si está un poquito poquito alto de hecho según por lo que me han contado hay varios jugadores que tienen ese regularmente tienen ese pin y juegan bastante bien y yo regularmente no voy a ese pin yo mi pin normal es de wow ya pusimos dos lanas otra vez en serio que otra vez ni siquiera vamos a ayudar un poquito y vamos a la de los azules esta es la de los azules creo que si verdad si esta es la de los azules entonces en lo que se entretienen un poquito ya con el compañero yo también quiero agarrar un poco de lana que nos caigan algunas spots de velocidad de salto y vamos 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 no es en serio me caí que rayos y eso porque brinqué mal iba a alcanzar a poner un bloque vean es que como que se laguea un poquito eh vean de repente no sé por qué me está subiendo el pin si ahorita vean de repente marca que está hiper alto y de repente marca que está muy entonces este que 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 rayos conmín el ese eeeeh fuf debemos de cuidarnos de los azules eh porque los azules ya pusieron nuestra lana y ven wow casco ya pusieron nuestra lana y ya pusieron la lana de los rojos ya nada más le falta la de los verdes y con eso terminan eeeh vale vamos vamos no que es en serio es en serio que mi propio equipo me estaba tapando ahí el paso eeeh vamos agarramos un poquito la lana y nos piramos nos vamos de aquí vale aquí vale no uh genial 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 y como traigo el efecto para poder saltar eeeh vamos avanzando bastante pero bastante bien eeeh no vamos vamos uh vamonos aaaah vale mínimo mínimo hicimos el intento por ganar una partida y bueno amigos yo creo que vamos a dejarlo por aquí por poquito osea estuvimos a nada de mínimo poner una lana hicimos lo que se pudo pero vean ya ven no soy yo el de lag es el servidor entonces este también ahí no no es como que mucha culpa mía este entonces espero que les haya gustado amigos y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós